Hola, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Velo y el día de hoy vamos a hablar acerca de La Guerra del Arte de Steven Pressfield. Steven Pressfield es un novelista estadounidense que se especializa en la novela histórica militar y dentro de libros de no ficción y de ficción tiene 17 títulos bajo su autoría y en el 2002 publica este pequeño librito llamado La Guerra del Arte. Lo que este libro busca hacer es que exploremos los pensamientos y los sentimientos que experimentamos a la hora de crear algo, especialmente cuando estamos poco inspirados, cuando nos sentimos bloqueados o cuando simplemente no estamos haciendo el trabajo. Es como una plática para sacudirnos y decir, aquí estás, probablemente por esto, esto y esto y de esta forma puedes salir. El libro se encuentra dividido en tres partes. En la primera vamos a hablar o nos va a platicar acerca de este gran enemigo de la creatividad y de la creación que es la resistencia. En la segunda vamos a ver cómo podemos vencer a este enemigo que es volviéndose profesional. Y en la tercera vamos a entrar a la parte más mística, más misteriosa y al mismo tiempo la más psicológica del libro, que es toda la onda con las musas, con la energía de creación y con las luchas internas que tenemos en nuestro inconsciente de mano del ego y del yo o del self. Pero miren, esta parte psicológica no se preocupen, no es como que se mete de lleno a la teoría de la personalidad del psicoanálisis, solamente como que pasa por arribita para dar a entender su punto, entonces no es abrumador ni muy teórico. El libro en general es muy ameno, tiene capítulos cortos que hace que avances muy rápido en su lectura, en ciertas partes es bastante chistoso y el autor tiene una forma de tirarte tremendas pedradas, pero al mismo tiempo de sentir que te está entreteniendo. Entonces eso hace más llevaderas las pedradas de las que te estás dando cuenta que te están llegando. Y es una lectura que yo le recomendaría a cualquier persona que quiere emprender algo, no necesariamente que tenga que ver con el arte o con crear, sino cualquier tipo de actividad que nos provoque un cambio positivo en nuestra vida, creo que es una lectura del cual podrían sacar cosas muy interesantes. Esos son los datos generales del libro y ahora pasemos a desmenuzarlo y a contarles mi experiencia con él. Hay un secreto que todos los verdaderos escritores conocen y los pseudo escritores no, y es el siguiente. Escribir no es la parte difícil, lo difícil es sentarte a escribir. Desde el momento en el que yo me topé con esa frase dije ya está, este libro es para mí. Y la frase continúa diciendo que esa dificultad que se nos presenta es precisamente la resistencia. Y creo que eso, esa sensación, esa dificultad, esa acción o decisión que todos tenemos que tomar de pasar de un punto A a un punto B, es algo con lo que todos nos podemos relacionar o hemos experimentado al menos una vez en nuestra vida. Ya sea que quieras pintar, que quieras escribir, que quieras hacer ejercicio, que quieras cocinar más en tu casa y dejar de comprar tanta comida afuera, ya sea que quieras estudiar algo, aprender un idioma, emprender un viaje, tomar una decisión, esa resistencia se presenta. Y esa decisión que todos tenemos que tomar de decir voy a actuar, lo voy a hacer, es muy, muy poderosa. Según el autor, cualquier acto que rechace la gratificación inmediata en favor de una acción o de algo que nos va a generar crecimiento y realización personal, nos va a generar resistencia. Y la vamos a sentir como esta energía que nos envuelve, que está con nosotros, que nos mantiene en esta posición, en esta actitud de aparente comodidad. Y lo más peligroso de la resistencia es que nos la vamos a topar de diversas formas, muchas veces ni siquiera vamos a saber que está ahí y que tiene aliados poderosos a su disposición para hacer que nos quedemos en ese estado y que no queramos movernos. Yo me di cuenta, por ejemplo, de que conmigo estos aliados pueden ir desde un ¡Ay! Un capítulo más en Netflix y ya me pongo a escribir, hasta un ¡Uy! Hoy me toca limpiar la casa, entonces cuando termine de limpiar, escribo, pasando de vez en cuando por unos cuantos ¡Belinda, qué porquería es esto! El punto de esta primera parte es desmenuzar la resistencia hasta su mínima expresión para entender cómo funciona en nosotros, qué características tiene, qué nos hace sentir, cómo funcionan sus síntomas, cuáles son sus aliados y cómo le hace para armar campamento y no irse. Nos muestra de todas formas y síntomas para que cada quien lea y subraye o anote o le ponga una palomita con las que se identifica. Yo, por ejemplo, de las principales que marqué y que ya les he hablado antes es toda la relación en cuanto a la procrastinación y al miedo, que suelen ser dos de sus más poderosos aliados y que el miedo normalmente es la forma más común en la que esta resistencia se va a presentar en nosotros. Ya que queda bien claro este enemigo y lo podemos identificar y lo detectamos y nos damos cuenta de cómo funciona en nosotros y cómo se está presentando en nuestra vida diaria, pasamos a la parte 2 del libro que es el cómo venzo a la resistencia, que él, la forma o la solución a este gran enemigo, lo pone o lo marca como en el volverse profesional. ¿Y cómo le hace uno para volverse profesional? Básicamente es tomarse esa actividad, cualquiera que sea, como un trabajo que tiene ciertas reglas que hay que cumplir. ¿Cuáles son algunas de estas reglas? La primera y más importante de todas es que en un trabajo te presentas diariamente llueva, truene o reloj, pagué. Claro que vas a tener días, que puedes pedir días de enfermedad o días de alguna emergencia, pero estos días son la excepción y no la norma. Y esa es la principal distinción entre una persona que está haciendo algo por hobby o como amateur a alguien que lo está viendo como profesional. Algunos otros son que normalmente hay una rutina establecida, hay objetivos que tienes que cumplir. También que estás ahí para largo, no es algo que solamente vas a hacer en un día y ya lo vas a dejar. Para explicar todo el concepto de qué es ser profesional, él se basa en el ejemplo de un amigo novelista suyo que siempre que le hacían las preguntas acerca de cómo le hacía para escribir, cómo se inspiraba, cómo se concentraba, él siempre respondía algo parecido a esto. Escribo solo cuando estoy inspirado. Afortunadamente la inspiración llega todos los días a las 9 de la mañana. Él ve eso como el ideal de lo que es ser un profesional. Estoy ahí, me presento todos los días. Esté inspirado o no, me voy a sentar a hacer algo, estoy comprometido con eso que estoy haciendo. Y ese ejemplo o ese concepto más bien también lo maneja Gilbert en el libro de Libera tu magia. Cuando nos decía, tú siéntate y pinta y ya. La inspiración, las musas, la energía creadora te va a venir a visitar en algún punto. Pero lo importante es que cuando te visite, te encuentre trabajando. Entonces siéntate y pinta, corre, crea, escribe, etcétera, etcétera, que sea eso que tú quieres lograr y lo que quieras emprender. Y aquí se abre un punto súper importante que no lo mencionan en el libro, pero que yo creo que nosotros tenemos que tener muy claro. Y es el cuál es la expectativa que tenemos con esa actividad que estamos realizando o que queremos realizar. Porque lo que es cierto es que no todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que estar dentro del marco del ser profesional o de esta idea de ser profesional. Hay cosas o hay actividades que hacemos simplemente por hobby y que está bien. Pero creo que nosotros tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos lograr para saber con qué actitud tenemos que enfrentarlo y cómo debemos de hacerlo. Por ejemplo, yo quiero vivir de los libros, yo quiero vivir de mi escritura, entonces yo tengo que adoptar una postura de ser profesional en cuanto a todo lo que significa escribir o en todo el ámbito que tiene para escribir para mí, porque yo tengo una aspiración, una expectativa muy específica de este arte que estoy desarrollando. Pero una persona que simplemente escribe porque le gusta escribir, que lo hace de vez en cuando, que no tiene aspiraciones a publicar o a vivir de estas historias, etcétera, etcétera, no tiene por qué tomar esta actitud profesional porque no es el objetivo. Entonces puede simplemente tomarlo como el hobby que es y seguir manejándolo así en su vida. Y de hecho creo que esa persona muy probablemente ni siquiera se tope con la resistencia en esa parte de su vida porque no hay esa aspiración a este cambio o a este crecimiento o a este desarrollo personal y profesional en ese aspecto. Otro ejemplo de esto que les podría dar es que hace dos años y medio, casi tres años, corrí un 21K, es un medio maratón, pero yo lo corrí completamente como una amateur para nada profesional porque mi expectativa y lo que yo buscaba de ese objetivo era terminarlo. Ya sea que camine la mitad, que corra, que me tarde cinco horas, mi punto era terminarlo. No era ganarlo, no tenía un tiempo en específico. Entonces a la hora de estar entrenando para el medio maratón fue bastante light mi entrenamiento, con decirles que cuando estuve ya a días de la carrera o lo más que logré correr seguido en todo mi entrenamiento fueron siete kilómetros, que es un tercio de lo que iba a correr. Entonces obviamente ese medio maratón lo caminé y caminé yo creo que la mitad de la carrera ahí en intervalos, pero lo disfruté. Y era más, para mí fue más un objetivo de mostrarme que podía proponerme algo y concluirlo y hacerlo, que en este caso era voy a correrlo, pero no había un objetivo mayor o una aspiración mayor dentro de esta carrera. Entonces yo estuve muy a gusto quedándome como amateur o como no profesional en comparación con las personas que estaban compitiendo y que estaban buscando ganarla, que sí, yo me imagino que tuvieron que tener un entrenamiento mucho más exhaustivo y pues es algo que hacen como profesión, ¿no? Entonces ya es algo completamente distinto a lo que yo estaba experimentando. Y así como en la primera parte nos desmenuza la resistencia, aquí lo va a hacer con esto de qué significa ser profesional. Entonces vamos a hablar acerca de cuáles son los aliados del ser profesional, cuáles son las características, cuáles son las actitudes que hay que tomar, cómo le hacemos para priorizar nuestros objetivos. Y una que fue la más interesante, o al menos la que a mí más me resonó, fue en la que habla acerca de que un profesional no se sobreidentifica con eso que está creando o con eso que está haciendo. Que esto es algo que también toca Gilbert en el libro de Liberato Mágico. Aquí lo manejan como que el profesional entiende que es parte de su identidad y lo disfruta y le encanta y lo ama, pero también sabe que no es algo que es perfecto y no lo guarda como esto, como la cosa o la creación más preciada que existe. Y el amateur, en cambio, o el no profesional, está tan envuelto en lo que pueda pasar con eso que está creando, tanto bueno como malo, que se paraliza y termina no haciendo nada. Y esto es algo con lo que también me siento completamente identificada porque lucho diariamente con eso. Por mucho tiempo, yo me quedé en esta parálisis de acción, de qué sigue en mi historia, qué sigue en mi proceso como escritora, por el miedo a lo que podía venir de ella y el miedo al rechazo que esto podía traer. Entonces el profesional logra separarse de su propia obra o de su propia creación y logra lanzarla y entender que no es solamente suya, sino que cada persona que entre en contacto con ella va a entender algo y va a vivir algo distinto a lo que esta persona como creadora está viviendo y que eso está bien, eso es normal y no pasa absolutamente nada. Esta segunda parte cierra con la reflexión de que no existe ningún misterio para volverse profesional, sino que es una decisión que tenemos que tomar, cada quien tiene que tomar diariamente de hacerlo, de presentarse a trabajar. Y una de las mayores ideas que entran o que anda flotando en todo este capítulo de volverse profesional es precisamente el que nos tenemos que presentar a trabajar, que diariamente la decisión que tomes sea hoy me presento a trabajar. No sé qué va a salir de esa sesión, no sé qué va a pasar, pero hoy lo que yo controlo es sentarme y hacerlo. Un ejemplo dentro de Booktube de alguien que yo considero tiene esta actitud de ser profesional ante el trabajo que implica manejar un canal en las redes sociales es CAR, The Go With CAR. Si ustedes conocen su contenido, si ven todo lo que hace al respecto, creo que se ve donde ella está comprometida con lo que está haciendo, tiene ciertas reglas que sigue para sí misma y hay esta actitud y esta ética laboral en cuanto a lo que hace que a mí me inspira muchísimo. Yo que tengo la oportunidad de repente platicar con ella y ver cómo toma decisiones o cómo maneja ciertas cosas en cuanto a su canal y a su contenido y de todas las cosas que hace parte del canal como el club de lectura que tiene de Tolkien, etcétera, etcétera. Al leer este libro, ella fue la primera que se me vino a la mente porque se nota, se nota que es profesional, se nota que ama lo que hace, que le pone todo el empeño a lo que hace y se ve la forma en la que se presenta ante el mundo, lo podemos decir, dentro de toda su burbuja que es Go With CAR. Y por último, ya que tenemos a nuestro enemigo identificado, ya que vimos cómo lo podemos vencer, pasamos a una tercera parte en la que nos metemos a todo lo místico y misterioso que es nuestro inconsciente y la energía creadora que vive y que anda por todos lados en el mundo y que nos permite dar este paso de creación. Esta parte es muy interesante, no se los voy a negar. Subrayé e hice anotaciones en muchas partes de este capítulo, pero si les soy completamente honesta, yo me quedo con la visión de Gilbert en este tema. Y tienen muchas cosas en común, hay muchos temas que los dos tratan y que van a explorar de cierta forma, pero a mí me gustó más la forma en la que lo abordó Gilbert, creo que empareja mucho más con la forma en la que yo lo pienso o en la que yo lo veo. Algunos de los temas principales que vamos a explorar en esta tercera parte es que el primero, como ya les mencioné, tenemos que hacer el trabajo diariamente. También que nuestro trabajo en esta tierra no es volvernos lo que creemos que queremos ser, sino volvernos lo que somos y que la primera vez que le ponemos el punto final a un trabajo, a una obra de creación, sea la obra que sea, nos cambia. Y esto lo viví en carne propia. La primera vez que yo por fin, después de estar años, desde toda mi infancia, adolescencia, luego tuvimos ahí un break, pero luego ya en mi edad adulta, de estar trabajando en manuscritos y de estar trabajando en historias y dejarlas a medias por irme a otra idea que me salió o de estar retrabajando y retrabajando el mismo manuscrito y nunca ponerle punto final. El momento en el que lo puse me dio una sensación y una realización de que era algo que podía hacer. Que no iba a ser fácil, que probablemente iba a ser muy complicado y que tenía que luchar con muchos miedos y muchos barullos mentales y psicológicos que traigo, eso es totalmente cierto, pero que era capaz de hacerlo, que era capaz de ponerle punto final, que era que tenía todo lo que se necesitaba para empezar algo y terminarlo. Y en cierta forma, el 21K del que les platiqué hace ratito, tenía mucho que ver también con esto, ¿no? De ponerme una meta y cumplirla. ¿Quién sabe cómo la iba a cumplir? ¿Quién sabe cómo iba a terminar después de cumplirla? Pero yo podía cumplirla. Y el poner ese punto final en esa historia de Olivia y Damián, que ahorita está en la edición, pero el terminar el primer manuscrito, el decir, aquí se acaba, fue una sensación de empoderamiento y una sensación de, eres capaz de hacer esto. Y eso fue muy poderoso. Y otro punto que se explora, en el que quiero ahondar un poquito más, porque aquí es donde están mis mayores diferencias con este libro, es en el que todo se va a reducir a una lucha entre el ego, que quiere quedarse estático, que no quiere que las cosas se muevan, porque así ha aprendido a sobrevivir, y el yo o el self, que es esta, esta, el quiénes somos realmente, por así decirlo, ¿no? Que está buscando este crecimiento, este desarrollo y esta realización personal. Yo creo, con sostengo, que sí, sí hay una lucha interna entre el ego y el yo, para ver quién tiene mayor control, de cierta forma, así, como poniéndolo en palabras muy burdas y para explicarlo de una forma muy sencilla, que están como en esta lucha de control sobre nuestra experiencia y sobre nuestra vida. Donde difiero, es porque en este libro el ego queda muy mal parado y se le ve como el enemigo al 100%, cuando en la realidad, el ego tiene una función muy importante para que sobrevivamos, cuando no está fuera de control, pero cuando está fuera de control, sí es una bestia terrible que tenemos que aprender a amar. Pero lo que aquí nos tiene que quedar muy claro es que el ego no funciona como para atacarnos porque quiere jodernos la vida, sino porque es la forma en la que nosotros hemos aprendido a sobrevivir. Y el ego lo que más quiere es que sobrevivamos. Punto. De la manera en la que he aprendido a hacerlo. Y a esto también me lleva al segundo punto en el que difiero, que aquí en este libro se nos presenta el ego como esta fuerza externa que nos está atacando, de la cual tenemos que luchar y nos tenemos que defender. Cuando yo creo que la forma para vencerlo, si lo podemos decir de alguna manera, es reconociéndolo como nuestro, reconociéndolo como parte de nosotros. Porque ahí nos da control y nos da autoría sobre este ego terrible que existe. Y por eso me quedo con Gilbert, porque Gilbert lo ve así. Hay un ejemplo que da en donde ella habla acerca de que van manejando y ella le dice al ego, le dice al miedo, mira, yo sé que estás aquí, acepto que eres parte de mi vida, que siempre me vas a acompañar, pero tu lugar está ahí en el asiento de atrás de espectador. Tú no estás ante el volante, tú no vas a tomar las decisiones y tú no vas a decir hacia dónde vamos o vas a manejar. Eso lo voy a hacer yo, el self o el yo propiamente, no tú. Tú te quedas atrás y de repente me hablas tantito, pero allá atrás, con tu cinturón y no puedes pasar a la parte de adelante. Y en mi vida esa ha sido una táctica mucho más funcional para lidiar con estos monstruos internos que tengo, llámense miedo o llámense ansiedad o llámense resistencia. Cuando la entiendo como parte de mí, cuando las hago mis amigas y cuando entiendo la función de supervivencia que tenían en mi vida hasta este punto. Entonces para mí o lo que yo trabajo constantemente es decirle, mira, así lo aprendimos por mucho tiempo, pero ahorita estamos empleando esta otra forma de hacerlo que es mejor para nosotros. Entonces, quédate en el asiento de atrás, ahorita no te necesitamos. Y por último, me encanta cómo cierra el libro porque hace alusión a esta eterna pregunta de si nacimos para hacer algo. Nací para escribir, nací para cantar, nací para hacer la mejor bailarina de flamenco del mundo. Y él habla acerca de que la única forma de tener una respuesta a esa pregunta es haciéndolo o no haciéndolo. Entonces, de nuevo, ahí la respuesta y el poder lo tenemos nosotros. Nosotros somos los que decidimos hacer o no hacer algo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por pasarse por el canal. No se les olvide dejarme en los comentarios qué opinan ustedes acerca de este tema, qué opinan acerca de la creatividad, de las luchas que tenemos como personas que están creando o están emprendiendo una acción que les implica algo o un cambio en su vida. No se les olvide suscribirse para más contenido y nos vemos muy pronto en el próximo video. Bye!